Este verano vita realmente el concepto inició porque Dominique estaba pasando por un proceso al igual que yo y tuvimos unas cuantas conversaciones y luego de ahí empezó la discusión y la conversación de temas que es necesario normalizar entonces esta campaña realmente es para todos ustedes esta campaña es para poder hacer empatía para conectar uno con otros para ser un poquito más humano un poquito más crudo y que no está nada mal expresar cómo nos sentimos no está mal mostrar un lado más humano o mostrar nuestros sentimientos somos humanos y cada día cuenta cada día como dicen por ahí es un día a la vez tenemos la oportunidad todos los días de ser mejor de evolucionar y ser mejor ser humano entonces nada esta campaña es con el corazón aquí afuera buscando un bienestar para todos porque todos estamos en un camino continuo de mejorar nuestra salud mental y nuestro bienestar integral así que espero que la disfruten porque fue con muchísimo amor se preguntarán también porque siete cuando normalmente traemos tres jugos y un shot bueno este año cumplimos siete años en de vita place piantini de haber formalizado inaugurado nuestra primera sucursal además de que es nuestro séptimo verano vita el número siete es un número espiritual es un número muy relacionado con la reflexión es un número mágico es un número terrenal que conecta el cielo con la tierra nos pareció sumamente importante resaltar el número siete resaltar que también se considera que cualquier relación que pase de siete años es una relación que se considera para toda la vida entonces vita ya cumple sus siete años y queremos que lo vean como un aliado para tu vita mi nombre es yovana vázquez yo soy la estilista de verano vita por quinta oportunidad las personas que elegimos este año para participar tenían el común el tema de bienestar no solamente física sino también el tema de la vida que RED emocional, lo cual ha sido durante la pandemia, ha sido un tema sumamente relevante. Este año mis aliados para la realización de Verano Vita fueron Ativa, Cabine Black, Bosa y Coconut Swimwear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora! 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 Espérate, espérate para que salga el fuego junto contigo. En Univision, tienes que tomar en cuenta que las actrices de Univision no le dan par a la cámara, ¿ok? Ok. Espérate que yo tengo que grabar, ¡estable! Y van a hiperventilar porque siempre están en un mood súper dramático. Voy, avísame. ¿Ready? Voy, voy, voy. ¡Grabando! ¡Mira! ¡Mira, pobreza! ¡Mira, pobreza! ¡Jeje! Y disfrutar de esta experiencia. Este año yo le dije a Gaby hoy mismo, le dije, yo no quiero estrés. No hay guión, no hay... No, no. Es como que... Que sea... Que fluya. Que fluya. Que fluya. Una ilusión. Mi ilusión era estar en verano ahorita. Siempre pensé que iba a tener que ir al gimnasio a ayunar por muchos días, hasta que me dijeron que era un retiro. Espiritual. En donde íbamos a destapar todas nuestras incertidumbres. Ahí no se puede seguir hablando. Oye, ese vestidito me desprende. Ese vestidito con unas chispas desprende. ¡Mira, pobreza! ¡Mira, pobreza! ¡Mira, pobreza!